Martín Martín Regresa al puerto que te quiero preguntar De Cabruta hasta Caicara Hasta Caicara cuantos minutos serán Piensa mientras yo te espero Piensa mientras yo te espero Contemplando el arenal De la playa adormitada Adormitada bajo tu sol matinal Quiero quedarme en tus ondas Quiero quedarme en tus ondas Para contigo soñar Música Martín Martín Para contarte una pena Para contarte una pena Que no me deja cantar Remontar a la ribera Quiero contigo Y preguntarle al turpial El porqué de su silencio El porqué de su silencio Cuando las penas se van El porqué de su silencio El porqué de su silencio Cuando las penas se van El porqué de su silencio El porqué de su silencio El porqué de su silencio